Anduve en la selva como un loco Me alejé del grupo y terminé extraviado Ahora estoy de vuelta con mis monos Me esperaron siempre en el mismo árbol Y ahora no hay quien nos pueda vencer No hay quien nos pueda parar Estamos juntos acá, unidos otra vez Es muy simple la vida de un mono Quiero así calar y ser así calado Respetar al líder y entre todos Protegernos bien de los seres humanos Entonces no hay quien nos pueda vencer No hay quien nos pueda parar Estamos juntos acá, unidos otra vez No hay quien nos pueda vencer No hay quien nos pueda parar Estamos juntos acá, unidos otra vez